Muy contentos y felices por este evento que se viene mañana, así que estamos ansiosos y bueno, haciendo las predias. ¿Qué edad tienen ustedes? Son muy jóvenes para tocar chamamé, digamos. Yo tengo 25 años. Yo estoy con 19 y justo al día siguiente ya. El sábado. Ah, el sábado, o sea, ¿festejan los 10 años con la música y todo el año? Claro, el tiempo largo. ¿Y cómo fue esto de elegir el chamamé? Digo, porque los jóvenes por ahí están bastante alejados de lo que es la cultura regional, digamos, y es un poco raro, digamos, para la gente esto, ¿no? Sí, nosotros, la verdad que de muy chico nosotros vivimos, sentimos esto del chamamé, porque en casa siempre se escuchó chamamé. Mis abuelos son correntinos y siempre vivieron en el campo, entonces yo creo que de ese lado viene un poquito por ahí el amor por el chamamé, ¿no es cierto? Siempre muy chico escuchábamos, en cada cumpleaños, en cada evento había amigos músicos de mi papá que se encontraban en casa, entonces de ahí... O sea, de chico vieron los instrumentos y ya... De muy chico, exactamente. Y no fue por el hecho de que nadie nos dijo nada, sino que por interés propio de cada uno surgió y bueno, se fue dando. Yo empecé primero a tocar el bando neón y bueno, y después Nasa se interesó por la guitarra y bueno, así fuimos, fuimos haciéndonos y bueno, y ahí nos formamos como esto que es los hermanos ahorita, ¿no es cierto? Y hoy estamos viviendo nada más y nada menos que diez años, ¿no es cierto? Sin darnos cuenta por ahí. Pasó el tiempo. Pasó muy rápido, sí, la verdad que sí. Y Nazareno, ¿cómo ustedes definirían el estilo que tocan? ¿Más montielero, por ahí más de otro estilo, más de baile, digamos? ¿Cómo definirían el estilo? La verdad que siempre seguimos una línea tradicional, rescatando temas de Isaaco Bitbol, de tránsito, y estos últimos tiempos estamos siguiendo la huella del grupo Reencuentro, que justamente el 8 de septiembre se cumple ya 32 años de su tragedia y bueno, eso es lo que de esa manera definimos, digamos. Tradicional, digamos, acordeón, bandoneón y guitarra, nada de cosas. Exactamente, sí, pero ahí... Contrabajo, un bajo de... Claro, pero no ponen nada de percusión, diáno, esa cosa, todo tradicional. Muy tradicional, exactamente. Sí, por ahí algunos temas como de qué tocaba el grupo Reencuentro era de Montiel, entonces, pero en la versión del grupo Reencuentro, ¿no es cierto? Claro, sí. Esa es la línea que nosotros por ahí estamos siguiendo, ¿no es cierto? De la que más nos apasiona, ¿no es cierto? Recordemos, el reencuentro eran los de Manos Sherian. Exactamente, sí. Michel, Bocha y Joaquín, que son los que, claro. Joaquín, el gringo, sería. El gringo y Miguel, que fueron los que... El gringo y Michel fueron los que... Los que cayeron al agua y bueno, los dos fallecieron. Exactamente, junto a todo... A todo el grupo Reencuentro, sí. Una delegación de corriente, ¿no es cierto? Ellos fueron y bueno, justamente también mañana vamos a estar haciendo... Va a haber un pedacito de la actuación que vamos a estar dedicando a ellos. Justamente ahí está el sobrino, le trajimos el sobrino de Michel y gringo, que es Seria, Sebastián Seria. Y vamos a estar haciendo un homenaje. Él vino exclusivamente para cantar y bueno, va a ser una noche especial, ¿no es cierto? Para él y bueno, para todos nosotros que nos gusta ese estilo, ¿no es cierto? Y que conocemos toda la historia porque nosotros tenemos buena relación con el Bocha, con todos los hermanos, con el papá de Sebastián, que es hermano también de gringo y Michel. Y bueno, nosotros, ellos nos contaron toda la historia de cuando ellos eran muy chicos, cómo empezaron. Entonces nosotros, la verdad que estamos muy involucrados con esa familia, ¿no es cierto? Y más allá de la presencia de Mario Ophil mañana y de Uri Molina, ¿qué otra cosa pueden anticipar? ¿El homenaje al Grupo Reencuentro y qué más? Sí, también. ¿Sorpresas? Vamos a estar anticipando también, nosotros estamos grabando el cuarto material discográfico, también vamos a estar haciendo temas nuevos de ese cuarto material discográfico, dando unos pequeños adelantos, ¿no es cierto? De lo que hemos grabado, ¿no es cierto? No está terminado, pero ya falta un poco. Pero esta ocasión viene bien para dar un adelanto, ¿no es cierto? Y también va a haber un recitador de acá, de la provincia de Misiones, que justamente hoy me habló y sugerió que tiene un recitado y bueno, también lo incluimos, ¿no es cierto? Entonces, Torito Méndez. Sí, 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 conocido también. Exactamente. Y esa es una pregunta que por ahí queda, ¿ustedes componen temas propios también, aparte de tocar los clásicos? Sí, 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 tenemos en los materiales discográficos anteriores, en los dos anteriores, tuvimos la suerte de hacer temas nuestros y compartir autoría con otros grandes, ¿no es cierto? En NASA tiene unos cuantos temas también. ¿Y cómo está compuesta la banda ahora, hoy por hoy? O sea, ¿quiénes van a tocar mañana con ustedes en su grupo, digamos? Sí, bueno, tenemos a Leo Salur, que es el cantor, digamos, y como dice Alan, a Sebastián Yerian, el sobrino del Bocha, y bueno, esa es la composición, nosotros dos, así que esa es la formación para mañana. O sea, dos misioneros haciendo el Bocha Mamé bien correntino, ¿no? Exactamente, sí. Con apoyo correntino. Con apoyo correntino. Bueno, entonces la invitación está hecha para la gente mañana viernes a las 22 en el Montoya. A las 21. 21. Está hecha la invitación, entonces, como bien decía, mañana, junto a Mario Bofili y al Gurí Molina. Sí, lo esperamos a todos. Así que lo esperamos a todos los amigos, bueno, está además la invitación a vos y a todos, y agradecerte por el espacio que nos dan siempre y muy agradecido, la verdad. Igual ahora van a tocar un poquito, ¿no? Sí, no hay problema, no hay problema, vamos a hacer una serenata. Sí, no hay problema, vamos a hacer una serenata. Sí, no hay problema, vamos a hacer una serenata. Sí, no hay problema, vamos a hacer una serenata. ¡Gracias! Gracias.